Recomiendo ir aquí desde ahora en este caso, desde la hermosa ciudad de Santa Rosa de Calamuchita y en este caso junto al Secretario de Turismo con Juan Pablo Costas. ¿Cómo andas Juan Pablo? Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por venir, sean muy bienvenidos. La verdad que estamos muy contentos de que estén acá recorriendo nuestra ciudad. Antes que nada, para que la gente sepa lo que es la música y toda esta movida que están haciendo, ¿qué acontece en este momento en la calle principal que tiene Santa Rosa? La gente va a pensar, ¿viven de joda estos tipos? Es todo el año. No, no, estamos hoy viviendo un acontecimiento muy importante para nosotros, que es el segundo Short Track. Es una competencia, es un show en pleno centro de la ciudad de ciclistas, haciendo una previa a lo que va a ser la gran competencia del día domingo, donde hacemos el octavo rally de mountain bike. Un rally muy difícil, muy complicado, porque son 65 kilómetros y 42 kilómetros por nuestros caminos serranos, que para los ciclistas, la verdad que es muy arduo de hacer, y esperamos entre 800 y 900 competidores. Entonces, en la antesala de lo que es esta gran competencia, creamos todo este circo en pleno centro, donde hay una calle que la realizamos peatonal, y se hace toda la parte de inscripciones, la parte donde hay, bueno, todo lo que es merchandising de las bicis, y también el camión de promoción del Ministerio de Turismo de la Nación, y en la calle céntrica, ya todo el desarrollo de lo que es la competencia. Para la gente que nos mira en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, también en Paraná, en Rafael, en Rosario, ¿qué ofrece Santa Rosa? ¿Qué ofrece en el hospedaje, para que venga a conocer? Hay mucha gente, más que nada, uno del programa donde nosotros hacemos que se emite de origen que es Santa Fe, y mucha gente de Santa Fe que viene y elige Córdoba por excelencia. ¿Qué ofrece Santa Rosa? Hay muchas cosas, ¿no? Creo que, primero, el aire puro, las sierras, el río, donde todos los meses hay un calendario anual de actividades, vienen un fin de semana como este, y se encuentran con un espectáculo de primerísimo nivel para disfrutar, sumándole a esa tranquilidad y esa paz que por ahí buscan en esta época del año los turistas que nos visitan, ¿no? Después tenemos, somos el destino de Calamuchita que más noche tiene, en cuanto a boliches, restaurante, pubs, y creo que es una sumatoria de cosas, ¿no? Y después en materia de alojamiento, materia de gastronomía, servicios turísticos, también tenemos una diversidad muy importante, donde yo siempre digo, creo que hay para todos los gustos, aquel que puede darse el gustito de gastar un poquito más en su estadía, con una mayor calidad en servicios turísticos, bueno, tiene un lugar en Santa Rosa, con hoteles tres estrellas, con complejos de cabaña, con apart, y aquel que por ahí no tiene ganas de salir de vacaciones y por ahí tiene que ser un poquito más gasolero, también hay porque hay hosterías, hay hostel, hay camping, hay posadas, la verdad que hay una diversidad importante, hay de muy buena calidad y para todos los gustos también. Además, a ver, no es que uno viene y dirige solamente a Santa Rosa, uno puede venir, cuando vivimos nosotros, Villa General Verano, Tenés Altagracia, a ver, podés hacer, si querés, hasta un city tour de hacer dos o tres días en cada lugar para ir conociendo, a ver, es la idea, uno cree. Sí, por supuesto, en un radio de 70 kilómetros, tiene el valle de Calamuchita, nosotros estamos en el punto céntrico, y de acá las distancias son cortas, Villa General Verano, 12 kilómetros, Cumbrecita, que es el único pueblo peatonal de América, está a tan solo 45 kilómetros, el Cerro Champaqui, el más alto de la provincia de Córdoba, a 60 kilómetros, después toda la parte de Lagos, a menos de 7 kilómetros, las distancias son cortas y los atractivos son miles. Como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, en este caso aquí en lo que es Santa Rosa de Calamuchita, compartiendo este caso con el Secretario de Turismo y conociendo y disfrutando lo que es Santa Rosa de Calamuchita, lo recomiendo.